Buenos días, tardes o noches. Yo soy Mr. Afton aquí en un nuevo video, donde les compartiré los datos más importantes de Security Breach que pude rescatar de la reciente entrevista entre Tauco y Steel Ghoul, la desarrolladora del FNAF Security Breach, que ya está por estrenarse esta semana, así que empezamos de una vez. Lo tomo dos días a un empleado de Steel Ghoul recorrer todo el Mega. Pizzaplex lo que confirma que es el FNAF más ambicioso jamás hecho. Se reveló el nombre de este animatrónico gigante con forma de araña, y es el de DJ Music Man, para terminar de aclarar que no es el mismo Music Man de Pizzeria Simulator. Algunas partes del Pizzaplex tienen minijuegos de arcade y niveles de minigolf. El jugador Osea Gregory puede tomar decisiones importantes, por ejemplo, elegir dónde explorar primero, y esto influirá en la historia, por lo que tendrá mucha rejugabilidad. Dicen que podríamos conocer más detalles de la historia de la saga, sobre todo del Freddy's Family Diner. También comentan que el Showtime descartado de Help Bunted puede regresar en Security Breach, solo que no de la manera que esperamos. Un jugador promedio tardará de 4 a 5 horas en completar el 100% del juego. El juego tendrá un costo al público de 40 dólares, que para México sería el equivalente a 840 pesos mexicanos aproximadamente, pero podría ser un poco menos de eso. Y bueno espero les haya gustado el vídeo, comenten qué opinan de todo esto, y cuáles son sus expectativas de Security Breach, el cual se estrenará el 16 de diciembre. Sin más, dejen su like, suscribanse, yo soy Mr. Afton y me despido.